Sean todos bienvenidos al microinformativo de UTV, canal 6 de Cable Perú, donde no solo informamos, también te brindamos soluciones de los hechos que han sido noticia en el país. Soy Laura Suárez y es un gusto acompañarlos nuevamente. Comenzamos de inmediato con las informaciones y lo hacemos en materia de seguridad, porque en el Callao fueron detenidos dos sujetos por extorsionar a empresarios de una forma muy peculiar. Ellos le mandaban corona fúnebre, pero esto lo vamos a ampliar con las imágenes que usted verá a continuación. Dos sujetos fueron capturados por la policía luego de un ardo trabajo de seguimiento. Los delincuentes identificados como Arturo Vásquez y Aquiles Calvo eran el terror de varios empresarios quienes denunciaron ser amenazado de maneras insólitas. Según una de las víctimas, quien prefirió mantenerse en el anonimato por temor. Acciones en su contra, los delincuentes iban a su casa en el Callao y le dejaban cartas exigiendo una fuerte suma de dinero y por si fuera poco colocaban coronas fúnebres en la puerta de su vivienda e incendiaron su auto. Es de destacar que ambos ciudadanos aceptaron su culpa con el fin de obtener algún beneficio. ¿Qué beneficio pudieron obtener estos delincuentes? Había que hacerle seguimiento a esta noticia porque ya fueron denunciados y además se tienen pruebas, se tienen fotografías donde estos dos sujetos dejaban las coronas fúnebres en la casa de sus víctimas. No deberían tener ningún tipo de beneficio sino todo el peso de la ley. Como se lo hemos aconsejado acá en el microinformativo de UTV Canal 6 de Cable Perú, lo más importante es que usted emita la denuncia, no postergue este hecho porque las consecuencias que pudiera tener posteriormente serían lamentables. Avanzamos con otras informaciones y seguimos en la misma tónica de seguridad y las acciones que ha tomado el gobierno para disminuir la trata de personas. Lo vamos a hacer con las imágenes que usted verá a continuación. 269 víctimas fueron rescatadas de la trata de personas entre enero y mayo del 2018. El Ministerio del Interior precisó que de esta cifra 255 fueron víctimas peruanas y 14 venezolanas. Agregó que esta labor forma parte del Plan Nacional contra la Trata de Personas que incluye el año 2017 hasta el 2021 que busca la efectividad de estas intervenciones priorizando la prevención, protección, reintegración, fiscalización y persecución del delito. Asimismo dijo que en el año 2017 se rescataron 186 personas, de las cuales 157 fueron peruanas, 28 ecuatorianas y una colombiana, producto de seis operativos que se realizaron en cuatro zonas de frontera. El ministro Mauro Medina sostuvo que el Estado peruano, a través de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, promueve la conformación de cinturones de protección jurídica contra la trata de personas y delitos conexos. Avanzamos con otras informaciones y lo hacemos en materia de salud porque ya estamos próximos a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, según declarado por la Organización Mundial de la Salud y hay estadísticas importantes que tengo que compartir con todos ustedes acerca de esta enfermedad. Les amplío esta información y es que 2.900 peruanos perdieron la vida en el año 2017 a causa de la diabetes. Entre las razones está el incremento de la población en las grandes ciudades y la población migrante está adoptando los estilos de vida dañinos de las grandes urbes. Es importante mencionar que hace 50 años cerca del 30% de la población vivía en una zona rural, pero actualmente el 95% vive en una zona urbana. La diabetes ya pasó de ser una enfermedad más del siglo XXI, sino que se encuentra entre las primeras afectaciones más dañinas a la salud humana. Y según especialistas, es la principal causa de amputación en miembros inferiores, por ejemplo, el pie diabético. También es la principal motivo de diálisis en el Perú y en el mundo. Otro grave hecho es que también ocasiona ceguera en las personas que son diagnosticadas con este mal, pero que no se tratan adecuadamente. Otra cifra que tiene que ver con la diabetes en el país y es que entre 5 a 8 casos diarios se registran constantemente en el país. Por eso es que nuestro llamado el día de hoy en el informativo de UTV Canal 6 de Cable Perú es que usted tenga una alimentación saludable y, por supuesto, si tiene algún antecedente en su núcleo familiar, asista al médico para prevenir este mal. Mujeres estadounidenses rompen nuevo récord en el Congreso. En total, el martes 6 de noviembre resultaron elegidas 103 mujeres que se suman a las 10 senadoras que mantienen su escaño. Las mujeres, muy criticadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han impulsado principalmente el avance electoral de los demócratas que han conseguido recuperar el control de la Cámara. Es de destacar que, por primera vez, las mujeres que resultaron electas a la Cámara Baja tienen descendencia africana o son indígenas. En otras informaciones, Venezuela pide a las Naciones Unidas visitar el país. El Parlamento de Venezuela solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas en Caracas la visita de la alta comisionada por los derechos humanos Michelle Bachelet, con el propósito que constate la violación de los derechos humanos que, asegura, se vive en el país. La Comisión de Política Interior del Parlamento realizó una sesión frente a la sede de la ONU, donde familiares de los presos políticos y víctimas ofrecieron su testimonio que serán entregados por escrito a la Organización Internacional. Amigos, ya estamos llegando al final de nuestro microinformativo. No me puedo despedir sin antes recordarles en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden ubicar como UTV, en YouTube también es muy sencillo, lo hacen como UTV oficial. Lo último que trae Cable Perú para todos nosotros es el app. La pueden descargar de forma muy sencilla, colocan Cable Perú y así de fácil pueden ver toda nuestra programación. De esta manera ponemos el punto y final a nuestro microinformativo. Los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.